¿Cuáles son las tres cosas más importantes en la vida? Seguramente coincidas conmigo, que es salud, dinero y amor. ¿Qué ocurre cuando estos tres conceptos se combinan mal? En este vídeo vais a ver cómo el dinero perjudica a la salud y cómo el amor puede producir dolor. ¿Te estás quedando loco? Hoy reacciono ante un vídeo de tacaños extremos para que veáis lo que nunca debéis de hacer. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Ance Dental. Muchos de vosotros ya conocéis un programa que se llama Tacaños Extremos donde gente que es muy tacaña, muy agarrada, puede hacer lo que sea por no gastar. Pues curiosamente hay uno de esos programas en los que una persona se intenta ahorrar dinero con la salud, con la salud en general y sobre todo con el dentista. Hoy vamos a comentar este vídeo. Sin más, me pongo los auriculares y conforme lo voy viendo os voy comentando lo que va sucediendo. He ahorrado miles de dólares evitando visitar al doctor y al dentista pero recientemente siento un fuerte dolor en un diente. He intentado con todas las cosas de mi armario pero nada ha funcionado. Normalmente cuando duele, cuando molesta algo, cuando una mola empieza a doler fuerte los calmantes no te van a arreglar el problema. Incluso los antibióticos tampoco. Te pueden solucionar durante unos días, calmarte momentáneamente. Tenéis que tener claro que cuando una pieza dental duele es porque algo está provocando ese dolor y ese algo seguramente vaya intrínseco en él un tratamiento. Un tratamiento que debe hacer un profesional. Os duele una muela a ver si se me pasa. No se va a pasar. Y si se pasa lo que ocurre a veces es que se cronifica. Se cronifica y llega un momento que lo que va a producir es más infección aunque parezca en un principio que deja de doler. Pero siempre volverá porque si duele es porque hubo algún problema inicial. Y tuve que venir al dentista. Echémosle un vistazo para ver qué ocurre. ¿De acuerdo? Muy bien, Karen. Ese diente definitivamente está infectado. ¿Sí? De acuerdo. Tienes que hacer algo o seguirá molestándote. Lo que yo recomiendo es un endodoncia en el diente y luego ponerle una corona. De esta forma ya no te dolerá más y seguirá siendo un diente funcional. Vale, le recomienda el doctor, que no me parece mal. Bueno, yo no he visto el caso evidentemente. Bueno, pues le recomienda que se haga una endodoncia. Una endodoncia es cuando tienes una carie muy profunda, llega al nervio de esa muela y llega un momento que para poderla limpiar, si limpiamos esa carie tan profunda, vamos a llegar al nervio. Si llegamos al nervio, que es por lo que le duele tanto, porque está muy cerca del nervio, tenemos que limpiar esos conductos radiculares, limpiar esa raíz y luego reconstruir. Bien, se puede reconstruir con un empaste, si no es una cavidad muy grande, o como el doctor ha considerado en este caso, colocando una funda, que recurriría todo el perímetro de tu muela para volver a dar función y resistencia y que no se parta con el tiempo. Bueno, porque el video en Estados Unidos, la verdad que es bastante costoso, el tema dental, pero bueno, el tema sería un poco, al final la señora dice, oye, ¿y si me quita la mola? Efectivamente, o sea, si no hacemos una endodoncia, es imposible salvar ese diente, con lo cual es una pena porque no la vas a recuperar, podías poner un implante, pero lógicamente siempre que podéis salvar un diente, salvarlo, quitarlo es la última opción. Es cierto, claro, que el doctor habrá visto, oye, le importa mucho lo que es el coste o no puede, bueno, pues la otra opción que hay efectivamente es quitar la muela. Y bueno, que le pregunte si se puede hacer sin anestesia, por poder se puede, pero claro, espero que esta señora no diga luego que los dentistas hacemos daño, porque claro, si no se pone anestesia, evidentemente duele un montón, sería imposible hacer una endodoncia, una extracción a lo mejor, si tienes mucha habilidad y la quitas muy rápido, va a ser un dolor intenso, corto, pero siempre, siempre, siempre con anestesia, no es negociable, ni te van a bajar el precio porque tú le digas sin anestesia. No es tanto el material que utilizas para hacer una extracción, lo que realmente se considera y se cobra es la especialidad del doctor que te lo está haciendo. Y punto. Esto es un elevador, lo ponemos entre las encías y lo giramos contra el hueso para impulsar el diente hacia arriba. Correcto, primero luxaríamos la pieza con ese instrumento y una vez que está luxada, cogeríamos el force y lo quitaríamos. Y si usas un alicate, eso romperá el diente. Al menos puedo llevarme las herramientas a mi casa cuando terminemos. No, estos son mis instrumentos. O sea, le pide incluso que llevarse las herramientas del doctor a su casa, para ver si le sale más rentable, o sea, realmente tiene un problema. O sea, después del dentista, yo iría a un especialista, o sea, más de psicología y más un poco en ese campo de la medicina. Cuando alguien de mi familia tiene una infección bacteriana, el primer lugar al que me dirijo es a la tienda de mascotas. Uso antibióticos para peces porque son más baratos y no los tiene que recetar un doctor. ¡Ay, excelente! Bueno, veo que este vídeo tiene muchísimas, muchísimas chichas. Entonces, ahora esta señora resulta que va a la tienda de mascotas y receta a su familia fármacos que son para animales. Igual que hay fármacos para personas que no se pueden utilizar en animal, pero incluso yo tengo una perrita, y a veces le he llamado al veterinario y le he preguntado, ¿le puedo dar esto? Eso para un perro es tóxico y para un ser humano no. Entonces, evidentemente, cuando tú compras medicamentos para animales, tienes que confiar que los antibióticos están dirigidos para animales y no para personas. O sea, realmente ya llega un momento que puedes incluso hacer daño a tu propia familia por ahorrarte dinero en antibióticos, que tampoco creo que sea un ahorro enorme, no es que sea el antibiótico o sea el medicamento más caro que hay. No me siento muy cómodo tomando medicina para pez. Están hechos para los peces, no para el consumo de los humanos. Creo que mi esposa toma demasiados riesgos al usar drogas hechas para los animales. Creo que usar penicilina para peces es demasiado exagerado. Bueno, como veis, ya se está poniendo que esto... Ya he comentado algunos vídeos en los que hay ciertas personas que se hacen cosas en boca, pues como vemos, la decisión que está tomando ella está clara, ¿no? Está viendo vídeos para ver cómo hacerse ella misma o intentar hacerse en casa una extracción dental nada más y nada menos. Sin un instrumental, aparentemente, o si consigue algún instrumental, pues a ver de qué manera, sin tener ningún conocimiento, aparte de las infecciones que te pueden dar, por no estar en un ámbito higiénico, desinfectado y estéril. Karen Hearn y su esposo han realizado variados procedimientos médicos en su casa anteriormente, pero por primera vez intentarán realizar una extracción... Así es como te sacas tu propio diente. ...con la ayuda de vídeos en línea. No me agrada la idea de sacarle el diente a mi esposa. ¿Os acordáis cuando he dicho al principio del vídeo salud, dinero y amor? Y que en este vídeo el dinero iba a condicionar la salud y que el amor a veces es doloroso, pues aquí viene la parte del amor. O sea, le pide a su marido que asuma el riesgo de quitarle una muela, de hacerle, yo creo que bastante daño, en casa. Por eso a veces, esas tres palabras tan bonitas, a veces como las mezclemos más, lo que ocasionamos es un problemón. Como veo que te está gustando el vídeo, como veo que estás intrigado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quitar la muela? ¿Se la quita a su marido? ¿Le va a hacer poco la boca? Bueno, es un vídeo bastante largo, con lo cual te espero en el desenlace de esta historia que te voy a dejar en este vídeo. Si te ha gustado esta primera parte, le das a un me gusta, te suscribes a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.